El amor es un espíritu en los cielos, el amor es un espíritu en los cielos Por tu gracia yo soy un reflejo, y de gozo se llena en mi cantón Sin más en el sueño soy un reflejo, que me lleva por siempre en victoria Y me ha hecho cabeza en la cola, en el que yo yo todo lo puedo Que Jesús me dijo, que me riera, si el enemigo me entiende en la carrera Y también me digo, no te mortifiques, que yo le envío mis avisas pa' que lo piquen ¡No!